Sí, el curso es gigante, vasto, profundo y sé que a veces puede resultar abrumador. Y si bien el mismo curso nos dice que todo se puede resumir en el perdón, también nos habla de entrenar nuestra mente, corregir la percepción, que la relación santa, que el instante santo, que la expiación. Y parece que me estoy quejando, pero no. Me encanta el curso y le ha traído mucha paz a mi vida, pero entiendo que a veces puede resultar demasiado. Así que hoy les traigo una indicación que el mismo curso nos da para poder integrarlo de una manera más práctica en nuestro día a día. Bien, vamos a basarnos en leer algunos pasajes del manual para el maestro. El primero, la sección 16, ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Y comienza respondiendo, para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa felizmente. Bueno, primero una distinción. Hay alumnos maestros más avanzados. Esto no los hace ni mejor, ni peor, ni más, ni menos valiosos. Es una cuestión de dónde están en el proceso. Fuera de ese margen temporal, todos somos uno y todos somos igualmente valiosos. Pero se nos está diciendo que en un estado avanzado, preguntar o pedir por una estructura con la cual organizar nuestro día es irrelevante. No tiene sentido porque ya confío en que soy guiado. Ya no necesito una estructura fija. Por eso, en la misma sección va a volver a repetir. Para el maestro de Dios avanzado, ¿cómo pasar el día? Esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Pero luego nos va a decir, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certeza que un maestro de Dios avanzado posee? Porque si nosotros recordamos el libro de ejercicios, vamos a ver que al comienzo se nos dan ejercicios muy estructurados y que el mismo libro tiene una estructura. Pero después, esas estructuras se van abandonando. Es decir que en nuestro proceso de aprendizaje, a veces es necesario tener cierta estructura, tener ciertos recursos para facilitar el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que aún no tienen esa certeza que el maestro de Dios avanzado? ¿Qué pasa con aquellos que necesitan una estructura? Esos, sigue diciendo, aún no están listos para una falta de estructura así. Entonces, ahora vamos a responder cuál es esa estructura y vamos a responder la pregunta que hicimos, o la propuesta, mejor dicho, que hicimos al principio del video. ¿Cómo podemos empezar a integrar nuestra práctica del curso en el día a día? Ahora bien, antes de dar el primer paso, hay que hacer una aclaración. Porque las estructuras se pueden convertir en ídolos en sí mismos. Y si no se abandonan a tiempo, pueden convertirse ya no en un recurso de aprendizaje, sino en algo que obstaculice al aprendizaje. Por eso el curso aclara, hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Es decir, recordemos que el curso dice que cada camino es único, que es altamente individualizado. Pero aquí la aclaración. Las rutinas, las estructuras como tales, son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses, ídolos, por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. O sea que, utilizadas erróneamente las rutinas, los rituales, las estructuras e incluso los recursos de aprendizaje, pueden ir en contra del aprendizaje para el cual estuvieron diseñados. Así que, atentos a esto. Y ahora sí, vayamos con el primer paso, si se quiere, de cómo integrar las enseñanzas del curso en nuestro día a día. Y lo primero es comenzar el día bien. Y lo que esto significa es pasar un momento de quietud con Dios. Este curso es siempre práctico. Es posible que el maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea propicia a pasar unos minutos en un estado de quietud nada más despertarse. Es decir, que el ideal es, ni bien me despierto, pasar unos minutos de quietud con Dios. Ahora, no siempre es posible. Por eso, si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. Entonces, si no lo podés hacer ni bien te despertás, lo antes posible pasar un rato de quietud con Dios. Ahora, la cantidad de tiempo que le dedique no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasar una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Bien, una muy linda aclaración. Va a seguir diciendo, Quizás la única generalización que pueda hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato lo antes posible después de despertarte a estar en silencio y continúa durante uno o dos minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. O sea, la indicación sigue siendo la misma. Ni bien puedas un rato de quietud. Pero aquí le suma otra aclaración importante. Tratá de sostener ese espacio durante uno o dos minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Entonces, un rato de quietud en conexión con Dios. Intento sostener ese espacio por un minuto, dos minutos más luego de que se me empiece a ser difícil. Si esa sensación de dificultad desaparece, genial. Si no, paramos. No luches contra ti mismo, dice una lección del curso cuando habla exactamente de esta misma incomodidad que puede surgir cuando hacemos los ejercicios. Bien, ¿qué más nos va a decir el curso? Que esto debemos repetirlo por la noche. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Es decir, un momento de quietud con Dios. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de dormir. Y nos sigue aclarando. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque esto pone tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano asegúrate al menos de no olvidarte de pasar un rato aunque sea solo un momento en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Fíjense que el curso siempre propone un ideal ni bien te despertás antes de irte a dormir pero después admite que no siempre eso es posible. Entonces, lo que nos pide es que al menos ni bien podamos pasemos ese momento. En quietud, ojos cerrados, conectados o unido a Dios. Bien, esto es lo que hacemos a la mañana y a la noche pero ¿qué hacemos durante el día? Bueno, va a seguir diciendo esta sección. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. El curso, de hecho, en realidad, ahora viene una sección donde no se explica nunca ese pensamiento al menos con palabras pero es un pensamiento que claramente se refiere a que estamos siendo protegidos por Dios que a mí personalmente me recuerda a esa lección que es el amor de Dios es mi sustento. Entonces, durante el día ¿qué hacemos? Tratamos de recordar a Dios todo lo que podamos. Recordamos su amor, su protección. Ahora, el curso va a aclarar con todo habrá tentaciones a lo largo del camino. Es decir, momentos en el que nos olvidamos momentos en el que queremos resolver las cosas con nuestro ego momentos en los cuales nos ponemos a la defensiva momentos básicamente en los cuales le damos realidad a las ilusiones y a la magia como dice esta sección que ahora no la vamos a leer entera. Entonces, con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al maestro de Dios aún le queda por recorrer porque además recordemos que el maestro de Dios sigue aprendiendo y enseña para aprender y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. Y sigue diciendo el curso Más está salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar Dios está conmigo no puedo ser engañado. Aquí sí se le da cierta palabra a ese pensamiento de protección. Pero miren lo que aclara ahora quizá prefiera usar otras palabras o una sola o ninguna. Recuerden otra vez que el curso da estas sugerencias pero no hay que tomarlas como cosas talladas en piedra sino como sugerencias que luego nosotros podemos tomar y aplicar a nuestra manera como nos dijo al principio. Entonces, este recuerdo de Dios ante la tentación de las ilusiones se puede hacer con palabras, sin palabras o con cualquier tipo de las lecciones del curso si quisieras. Entonces, por la mañana un momento de quietud con Dios por la noche lo mismo durante el día recordar su protección y ante la tentación hacer ese intento de traer a tu mente el recuerdo de que Dios sigue contigo. Bien, y finalmente en otra sección aparece un muy lindo resumen de todo lo que acabamos de ver. Comienza diciendo Si has formado el hábito de pedir ayuda en toda circunstancia o situación puedes estar seguro de que te dará sabiduría cuando la necesites. Aquí se está refiriendo a pedirle guía al Espíritu Santo. Esta sección habla de desarrollar el hábito de pedirle ayuda al Espíritu Santo y en ese contexto aparece este hermoso resumen. Prepárate para ello cada mañana Recuerda a Dios cuantas veces puedas a lo largo del día Pídele ayuda al Espíritu Santo siempre que te sea posible y por la noche dale las gracias por su guía Tu confianza estará ciertamente bien fundada. Entonces, repasemos esta especie de estructura para afianzar nuestra práctica del curso en el día a día entendiendo que las estructuras sirven para el aprendizaje pero luego son abandonadas. 1. Pasar un momento lo antes posible ni bien nos despertamos en un estado de quietud de conexión con Dios. Todo esto se puede hacer con o sin palabras y el tiempo no es lo importante puede ser un instante pueden ser varios minutos Eso depende de cada uno Lo importante igual es la calidad y no la cantidad Durante el día tratamos de recordar a Dios todo lo que podemos y ante la tentación de las ilusiones o nuestro ego recordamos su presencia su protección su amor De nuevo, las palabras no importan lo que importa es el gesto de recordarlo También se nos invita a pedir ayuda todo lo que podamos y esto es un tema en sí mismo de hecho acabamos de hacer un taller sobre la guía que le pedimos al Espíritu Santo pero aquí la indicación general es pedirle ayuda a todo o mejor dicho siempre que nos sea posible y por la noche también antes de irse a dormir un momento de quietud con Dios y esta última sección nos sugirió que sea en un estado de gratitud Por lo pronto ahora te voy a dejar esta meditación que justamente está enfocada en pedir guía al Espíritu Santo espero que la disfrutes no dejes de suscribirte si quieres recibir material del curso todas las semanas Paz no dejes de suscribirte no dejes de suscribirte